Para mi sorpresa, era una comisión del SEVIL, Policía Política. Me preguntaron mi nombre, se los di y me informaron. ¿Tienes una orden de aprehensión del Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas? Le dije, ¿cómo así? Yo ni conozco la capital. Me respondieron, ¿colaboras o te colocamos los ganchos? Son las esposas, de forma amenazante. Respondí, colaboro porque soy inocente y aunque sé que en este país no hay justicia, me representaré y llamaré a mi abogado. Me desfogaron de mi teléfono celular, me trasladaron a la oficina del SEVIL San Cristóbal y de allí me esposaron y me dijeron, estás detenido. Me tomaron fotos, me encapucharon, me reseñaron, llegó mi padre y hablé con él. Los funcionarios les entregaron mis pertenencias y me metieron en un cuarto esposado y fuertemente custodiado. Después me trasladaron encapuchado al aeropuerto de San Antonio del Táchira. Ahí me esperaría el fiscal, pero todo el tiempo fue encapuchado. Encontrándome esposado en el avión, yo le pregunté a los funcionarios del SEVIL por qué viajaba encapuchado y respondieron que había peligro de un atentado. Me presentaron en el Tribunal de Caracas el 23 de septiembre de 2014 y me imputaron cargo de conspiración a la rebelión junto a los jóvenes Loret Salet, Gabriel Valles, Yosman Paredes, Gregor Izanabria, Ángel Betancur y el alcalde Antonio Leher. Y mi juicio ya tiene 15 diferimientos. Mi familia vive en San Cristóbal y viene cada mes o cada 15 días. Mi mamá tiene 5 hernias discales. Viaja con sus problemas de salud para verlo. Desde que estoy preso he salido al sol 3 veces bajo la custodia, bajo fuerza de la custodia de vigilancia. Estoy en un sótano detenido. Soy un preso político, Juan Girardo.